Este jueves 30 de mayo se celebrará una representativa solemnidad católica, la segunda festividad del Señor del Hospital, jueves de ascensión. Melchor Rahel, quien ha sido el organizador de esta fiesta religiosa desde 1993, explicó que la tradición es dedicada al Señor del Hospital. La primera se conmemoró el Martes Santo de la Semana Mayor, que data del 1560, cuando el Cristo Negro se quedó en Salamanca por medio de Juan Cardona. La segunda festividad del jueves de ascensión comenzó a realizarse aproximadamente un siglo después del 1560, en el siglo XVII, y se proliferó en Salamanca, así como en todos sus alrededores. Pues la festividad de la ascensión es una festividad dedicada al Señor del Hospital. Ya recordemos que la primera es el Martes Santo, cuando sucede agro de 1560, de que se queda Salamanca por medio de Juan Cardona. Esta segunda festividad del jueves de la ascensión es atribuida después de unos 100 años, después de 1560, en el siglo XVII, cuando ya lo adopta propiamente el pueblo, y las rancherías le hacen el festejo de la ascensión. El historiador salmantino Benjamín Arredondo escribió en su portal El Señor del Hospital que las festividades religiosas más importantes en Salamanca son los llamados tres jueves, Jueves Santo, Jueves de la Ascensión y Jueves de Corpus, celebraciones que se asocian a los tres principios básicos, del pasaje de la vida terrena de Jesús en sus últimos momentos por la tierra, pasión, muerte y resurrección, siendo esa la razón de la festividad de los tres jueves. Este 30 de mayo se honrará a Cristo con la conmemoración y el organizador señaló que es una festividad muy importante porque se le dedica al patrono de nuestra región. La festividad sí es muy importante porque, dado que se dedica al Señor del Hospital, la imagen más venerada de aquí de la región, es su segunda festividad después del Marte Santo. Son las dos que se hacen anuales a Él, ya que los gremios hacen la fiesta al Santísimo Sacramento. Otra parte diferente, otra veneración al Señor. No es al Cristo Negro. Entonces, sí, inclusive los libros de historia de Salamanca hablan que era una fecha feriada el día del jueves de la Ascensión. Era la segunda feria de Salamanca. En este 2019, la Eucaristía será en punto de las 12 del día y será presidida por el Monseñor Gerardo Velásquez. Tendrá un programa cultural y muy representativo del Estado de Guanajuato. Se presentará la danza cómica del Torito desde el municipio de Silao, así como una serenata y una orquesta banda. Este año tendremos la visita de una danza de Romita, Guanajuato, una danza cómica del Torito, todo el día para que los niños la disfruten. También una banda orquesta, Felipe Arpero de Villagrán y una serenata con un grupo musical que se llama Fusión. La misa a las 0 a las 12 del día, como cada año se hace en honor al jueves de la Ascensión. Con información e imágenes de Carla Montenegro de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.